Dice, mercurio es un metal líquido de elevada densidad. Un litro de mercurio, mercurio es Hg, tiene una masa de 13,59 kilos. Dice, calcula su densidad en kilogramos partido metro cúbico. Pues venga, yo tengo que, primero, ¿qué es la densidad? ¿Sabes lo que es o no? ¿Eh? Pude leer poquito, ¿no? Poco, poco, a ver si lees un poquito. Que no tiene nada que ver con esto, pero que lees, pues vas aprendiendo cosas sin darte cuenta. Ni una idea de lo que es la densidad. Es como que... Que a lo mejor lo sabes, pero no quieres hacer el esfuerzo ni de pensarlo. No, el esfuerzo es esto. Dame más información, explícame lo que tiene en la cabeza aquí yo. La densidad. ¿Qué? No, 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 que lo lea, que me lo explique ellos. La densidad es... de una malla por el tamaño que tiene no hay que explicar las cosas los conceptos no es decir o leer es explicar y te vas a la realidad y es muy fácil de ver, que es la densidad ¿qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja? pesa lo mismo, ¿cuál ocupa más? ¿por qué? no, la paja ¿por qué? porque tiene más capacidad, tiene más masa la materia está más apretada en el hierro entonces menos volumen tiene la misma masa que todo esto de paja, ¿por qué? porque está más apretado pues la densidad de una medida de lo apretado que están los cuerpos cuanto más denso es algo, más apretado está ¿qué es más denso? ¿el agua o el aceite? el agua sí, pero el agua es más densa que el aceite de modo que si tú echas agua y aceite el aceite está encima ¿por qué? porque es más ligero ¿vale? bueno, pues la densidad se mide en masa 13,59 kilogramos por litro si tú lo quieres cambiar de unidad tienen una cosa aquí que se llama factor de conversión si lo quieres pasar de litro a metros cúbicos un litro, digo un metro cúbico ¿cuántos litros son? ni idea, ¿no? un metro cúbico un metro cúbico es un cubo de uno por uno por uno bueno, pues eso contiene mil litros ¿vale? cuando yo me meto en el jacuzzi con las estas, pues tiene mil litros pues lo único que tengo que hacer es esto, de aquí me sale una fracción bueno, me salen dos fracciones yo puedo poner esto así o esto así porque esto es lo mismo que esto, ¿no? ¿cuál pongo? ¿este o este? aquí ¿cuál te interesa más? ¿te interesa más la de abajo? ¿la de abajo? ¿cómo? ¿la de izquierda o derecha? no la primera no ¿que no? yo te digo que no es que no, oye yo no, porque litro por litro no yo quiero que no haya litros si no quiero que no haya litros me los bebo no, pongo este tú te los bebes ¿ves? ¿qué pasa? que ahora el litro se simplifica con el litro y queda kilogramos partido metro cúbico me queda 13,59 por mil sería 3, 5, 9, 0 kilogramos partido metro cúbico ¿cómo te ha quedado? esto es uno tú tienes que buscar la manera de que los litros no haya litros entonces si pongo esta me queda litro por litro es como pan con pan pan con pan ¿cómo es? comida tonto pan con pan comida tonto pues esto es lo mismo litro por litro es de litro aquí litro aquí es de simplifica y me queda en metros cúbicos pues fíjate que una bañera de de mercurio son 13,590 kilogramos si tú llenara tu bañera de mercurio te cargas al vecino no sé por qué te ríes es que es así es que es gracioso es que el problema es que vais a estudiar como si fuerais al matadero lo pasáis mal no disfrutáis os creéis que esto es un infierno para mí todas estas cosas son súper divertidas yo lo pienso y digo cuidado con el mercurio si te lo tomas te mueres ¿vale? antiguamente todos los termómetros eran de mercurio y alguien se podía intoxicar ya no lo han prohibido ¿vale? ¿está entero de esto borro? ¿está con lo otro? pues ya que vemos que tú no eres capaz gallina no pillas la referencia porque tú no has visto regresar al futuro pero vamos que ver el vídeo si la pillaras pues eso explica muy mal ¿no? no que ventana ¿cómo? ¿quién es? ¿tú que estás en el alborán? no ¿en dónde estás? ¿eh? en Monterrey es alto en el alborán ¿cómo? alto en el alborán ¿ya eres yo por ahí? cuando lo ven en el gimnasio ya diré mira mira Pedro el aire que respiramos tiene una densidad de 1,29 kilogramos por metro cúbico dice que lo expresa en gramos por litro como no tengo toda la tarde te pongo abajo el kilogramos para que se vaya con esto ¿un kilogramos cuántos gramos son? ¿un kilogramos? sí ¿y yo? ¿tú no ves la serie Pablo Escobar o qué? ah vale menos más que pensar ni pensar si uno ves la serie Pablo Escobar tío la cocaína 100 gramos 100 gramos 1000 gramos ¿y yo? ¿un kilo son 1000 gramos? entonces pero no porque yo lo odia sino porque lo hizo Pablo Escobar ¿a cuánto está? ¿a cuánto está? yo es que no yo no yo voy a decir y vengo pero no me paro en lo de la droga un metro cúbico ¿cuántos litros son? ¿un metro cúbico? sí ¿cuántos litros? sí 1000 litros fíjate que se van o sea se van se simplifican los metros cúbicos con los metros cúbicos los kilogramos pero es que en mi también se va con el 1000 y queda lo mismo este ejercicio funciona para engañarte Pedro para engañarte mañana sales tú vamos a ver cosas que no sabéis si salís a la pizarra es un punto más en el examen lo diga o no lo diga el profesor el profesor se acuerda de tu cara dice este será la pizarra es bueno lo apruebo ya está punto que no os dais cuenta hay que decirlo todo hay que estudiar pero también que salí a la pizarra que el tío te vea que el tío te vea